hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos nuevamente a un vídeo de valor a mobile yo sé que ustedes quieren probar y jugar completamente ese juego así que vamos a darle que es lo más importante bueno primero que nada como siempre te comento que te veas el vídeo para que pues este puedas tener la oportunidad de jugar considerablemente el valor móvil ya que no es tan complicado lo más complicado tal vez sea tener tu cuenta de huichas o tu cuenta de cucú que la necesitas y deberías de estar acostumbrado porque actualmente todos los juegos triple a actualmente al día de hoy primero se va a lanzar considerablemente en china antes de que se lance global si lo querés probar antes como la mayoría de gente pues vas a tener que tener siempre tu cuenta de huichas a la par ok recuerdan el link que les he proporcionado para que puedan tener el acceso considerablemente al valor al móvil pues sencillamente ya se los digo yo nuevamente lo van a tener que estar utilizando van a tener que llenar una nueva encuesta y lo más importante es que van a tener que utilizar todo lo que es su cuenta de huichas ya sabe el link lo pega en su cuenta de huichas contesta la encuesta y cuando les pida un número chino utilice un número de donde yo fue que lo utilice que es de la tienda bueno no la tienda sino la web oficial china o sea una web este donde hay números online chinos así fue como tuve la oportunidad de poder este registrarme y lo que fue actualmente jugar el valor amor y eso que me aceptaron vídeos cuenta mi cuenta de mi cuenta de huichas lo que quiere decir de que lo que explique estaba bien o sea te vas a la web oficial la pones en el navegador oficial de huichas o de o sea básicamente agarras lo que es actualmente tú pues el link de lo que es la encuesta del valor antes de aceptar insensión con tu cuenta huichas pocos dependiendo de qué es lo que tenga cien por ciento si no tenés wechat o q1 no va a poder utilizar la mejor manera posible ya te lo digo yo pero sólo con esto ya debería de tener funcionalidad al ciento por ciento para poder utilizarlo la mejor manera posible por si en dado caso tenés alguna que otra duda bueno haciendo énfasis en ello no es tan complicado porque la encuesta la puedes traducir hay una opción tres puntitos que en wechat puedes traducir completamente el texto por si tienes alguna duda en q1 se puede traducir cuando está haciendo la encuesta pero en wechat si se puede y los números chinos online pues yo los he sacado de esta página que daré en el comentario fijado no es tan complicada no tiene mucha ciencia puedes disfrutarlo tranquilamente para que pueda jugar el valor al mobile y puedas disfrutarlo de esta manera sea básicamente cómo poder jugar cómo poder instalar considerablemente el valor al mobile sin problema alguno para poderlo disfrutar ahora ya te digo yo de que no te preocupes que hay mucha gente que está siendo aceptada tranquilamente así que por lo menos ve a la nueva encuesta que tenemos actualmente con valor al nuevo para que puedas disfrutarlo la mejor manera posible para que puedas jugarlo si quieres jugar esta versión de china porque esta versión de china se va a extender hasta diciembre y luego tendremos el lanzamiento en china y luego ven vendremos con el lanzamiento global del valor al mobile ya te digo que valoran es un excelente juego y que te va a encantar bueno a mí me encanta valoran móvil imagino que a muchos también le encantará el valor en general ya se empecé en consolas y ahora en móviles que es perfecto en fin como siempre pues yo trayéndoles completamente toda la información detallada del juego de la manera posible así que para que estén al pendiente de todo lo que está llegando actualmente en fin eso más que todo haciéndome fácil ahora lo dejaré con la partida completa de pues utilizando a race en el mapa de vain que es mi main en pc y siempre ha sido mi main y ahora también en móvil porque no en fin cositas de la vida claro que sí que te la search ¡Suscríbete! 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 Cuando es McKinsey kills a late, claro que sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Los ¡Suscríbete! ya veo... se cae... se cae... se cae... se cae... lo veo mucho... esto está en el rote sí se cae... si... a loy... loy... todo tipo... ¡A esta... ¡Archges! ¡Quietra! 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 ¿Quietra! ¡Quietra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito Dinlock! ¡Cero skills, la mierda! ¡Suscríbete al canal!